Llegó a parte privada que no la puede tocar. No, tú estabas por tocarla ahí. Ya se sueltan ya. Ya se sueltan. Hoppa! Aja! Aja! ¿Qué me dio ya? ¡Ay! ¿Tiene? No, no. ¿Tiene que hacer? 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 Ya se sueltan. Ajá. ¿Vamos a agarrar a la ponciera? ¿Tiene que hacer? Sí, sí. Tenemos. Tenemos dos balas de allí. ¿Ok? Dos cosas de aquella vez. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Ah!